La experiencia que usted ha tenido, ¿qué cambios ve ahora en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues no soy adivino, no soy brujo. No, es muy temprano, es muy temprano para ver qué cambios, pero lo que... De mi humilde opinión, veo a un hombre que tiene el deseo de cambiar las cosas, lo que viene a romper con una anarquía, con un modelo neoliberal, donde la cleptocracia, que es la institucionalización de la corrupción, se apoderó del país, máxima en esa administración de Peña Nieto, y por eso fue que la gente votó por el hartazgo, por el hartazgo del PRI, del PAN, del PRD, uno como reportero no tiene inclinación política, y uno lo que puede observar, y he observado durante 37 años de periodista, es que el pueblo empezó a hartarse, a hartarse, al grado que buscó esta opción, espero que sea la mejor opción y deseo lo mejor al presidente, y nosotros, yo estoy ahí, junto con mis otros compañeros, en cubrir lo bueno o lo malo que hace el presidente, y tratarse ese contrapeso, ese testigo, ese reportero incómodo, pero directo, con el presidente, esos aciertos y desaciertos. Decía un periodista que siempre había que atacar al presidente, sea cual sea la postura. No, 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 no es atacar, aquí no hay ataque, aquí hay que hacer la crítica, aquí hay que venir a hacer preguntas críticas, objetivas, ya sean para bien o para mal, porque uno puede también hablar sobre buenas acciones, buenos resultados, o bien malos resultados. aquí es la pregunta.